¿Por qué consultar a la psicoanalista y a la terapeuta de pareja Elena Trujillo y no a cualquier otra consulta de un psicólogo? Bueno, solo le bastará ver el canal de Youtube y ver la cantidad de personas que lo ven para entender que no es un terapeuta cualquiera. Que es una persona con muchos años de experiencia y formado en una institución con gran relevancia internacional. Eso ya es una garantía de éxito. La otra parte de garantía es que si tú eres un buen paciente, el tratamiento va a tener unos resultados maravillosos. Pero si tú no pones a favor todos esos deseos que dices tener, de nada va a servir que yo sea una terapeuta fantástica. Por tanto, tenemos que formar una sociedad que trabaje para tu éxito, para tu satisfacción. Yo estoy dispuesta. ¿Y tú?